Bueno, a estas alturas todos conoceréis ya la polémica de las palabras machistas de Miguel Arias Cañete tras el debate que mantuvo el pasado jueves con Elena Valenciano. Detente, Sandra. Tú lo has dicho. La gente ya conoce la polémica, así que aquí tenemos que hacer otra cosa más a lo grande, en plan espectacular. Por eso vamos a analizar cada momento y cada detalle desde todos los puntos de vista. ¿Cómo lo harían los americanos? ¿Cómo lo harían los americanos? Crearían un nuevo formato con gráficos, entrevistas, exclusiva y probablemente con un Obama bailando breakdance. ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros? Pues plagiando a los americanos que sale más barato. Aquí comienza, queridos amigos, 24. Cronología de un desastre. Bien, adelante, Sandra Salatés. Cuéntanos cómo se desarrollaron las primeras 24 horas de esta historia. Muy bien, vamos allá. Jueves, 22.30. Miguel Arias Cañete y Elena Valenciano. Se enfrentan en un debate televisado. Una vez finalizado, los analistas coinciden en señalar que mientras la socialista se mostraba sólida y dirigía el debate, el candidato popular estaba irreconocible, rígido, incómodo y leyendo gran parte de sus intervenciones. De hecho, uno de los clímax del debate fue cuando Cañete tuvo que leer algo que ya debería saberse de memoria, el nombre de su partido. En esta noche he intentado ofrecerle motivos para que vaya a votar y especialmente para que vote la candidatura que yo encabezco que pertenezco al Partido Popular. Bien, queridos amigos, muy interesante. Un político que aspira a representar a España en el Parlamento Europeo no es capaz de memorizar su discurso. Y por no acordarse, no se acuerda ni de a quién representa. Le pasa como a Messi, que solo recuerda que juega para el Barça cuando lo lee en un papel, el de su aumento de sueldo. Otro elemento muy comentado en las redes fue la sequedad, que parecía emperar en la boca del candidato del Partido Popular durante gran parte del debate. La boca seca, una desagradable sensación que todos hemos experimentado alguna vez. Excepto el príncipe Harry, que la lleva lubricada de serie. Continuamos con la cronología. A las 23.13 del jueves, cuando todavía no había finalizado el debate, se produce en Twitter un brote clasista. En esta ocasión, la protagonista es Mercedes Fernández, la presidenta del PP de Asturias, que tuiteó su personal visión del enfrentamiento televisivo, aludiendo al pasado de Elena Valenciano, que no terminó la carrera de Derecho. La escuchamos. La telefonista de Ferraz, frente al abogado del Estado, responsable de la gran negociación europea de la PAC. No hay color. Bien, cualquiera diría que Mercedes Fernández está menospreciando a alguien por no tener estudios universitarios. Y le digo una cosa. Si por no haber estudiado una carrera una persona es menos válida, estamos jodidos. Con la subida de las tasas, la única carrera que van a terminar nuestros jóvenes es la San Silvestre Vallecana. Y solo porque es la única que empieza como competición y termina como fiesta de espuma. Bien, avanzamos en el tiempo. Llegamos hasta el viernes a las 9.09. Miguel Arias Cañete acude al programa Espejo Público, donde es entrevistado por Susana Griso. En su primera intervención, el candidato ya se pone a la defensiva y critica así la estructura del debate del día anterior. Lo escuchamos. Este es un debate muy complicado. Porque esta organización de dos minutos, dos minutos, con temas muy abiertos, donde lo mismo te pueden disparar por la libertad, que te pueden disparar por el PIB nominal, es muy complicado. Con este sistema es muy, muy complicado. Y tienes que elegir qué mensaje quieres pasar. Bien, yo estoy de acuerdo con Cañete. En los debates hay que elegir bien qué mensaje pasar. Por ejemplo, Elena Valenciano pasó este mensaje. Es la última vez que le pido al peluquero que me deje flequillo. Ahí lo vemos. Y dime, Sandra, ¿qué mensaje pasó Cañete? Bueno, en el debate tengo sed. Pero durante la entrevista en Espejo Público, más que mensajes, lo que pasó fue que se extendió en una serie de excusas por no haber controlado ese cara a cara. Vamos a escuchar la primera. Así argumentaba Arias Cañete el hecho de no haber llevado la iniciativa. Me da la sensación que, de alguna manera, la que marcaba el debate, la que llevaba la voz cantante, era Elena Valenciano. No sé si porque ella abrió el turno de intervenciones. Porque está en la oposición. Cuando estás en el gobierno, cuando estás en la oposición, le disparas totalmente a todo lo que vuela. Ajá, bien. Leo textualmente, cuando estás en la oposición, le disparas totalmente a todo lo que vuela. Vale, aquí, pues no queda muy bien. Pero esto, cuando lo diga en inglés, en Bruselas queda de puta madre. When you opposition, bam, bam, totally a todo lo que vuela. Pero la excusa que ha acaparado todos los titulares durante este fin de semana ocurría a las 9 y 11 minutos, cuando Cañete se crecía y se defendía por no haber ido a tope en el debate. Atentos. Yo sé perfectamente cuando he intervenido lo que he hecho bien y lo que he hecho mal. ¿Y qué valoración hace de usted mismo? ¿Qué notas se pondría del 0 al 10? Yo creo que ha aprobado. No creo que haya tenido un resultado de 10. Pero no he sido yo mismo, pero también tiene una explicación, si quiere que se la diga. En un debate con todas las provocaciones que ha hecho la señora Valenciano, con toda la demagogia que ha puesto encima de la mesa, con toda la apelación al populismo, con todas las medias verdades o mentiras, si soy yo mismo, me temo. ¿Por qué? Porque yo ayer lo que no... ¿Entraría a matar? No, porque entraría a matar. Y entonces el debate entre un hombre y una mujer es muy complicado. Porque si haces un abuso de superioridad intelectual o lo que sea, parece que eres un machista que está correlando a una mujer indefensa. Bien, analicemos sus palabras. Por un lado, afirma que el debate entre un hombre y una mujer es muy complicado, que más que la opinión de un candidato al Parlamento Europeo parece la sinopsis de matrimoniales. Y por otro, asegura que si haces un abuso de superioridad intelectual o lo que sea, parece que eres un machista que está corronando a una mujer indefensa, que más que la opinión de un candidato al Parlamento Europeo parece la de un cantante de reggaetón. Y ahora dime, Santa Sabate, no le dijo nada a Susana. Sí, sé que le dijo. Tras su exabrupto machista, Susana le reprendió y de hecho le ofreció la posibilidad de recular, pero en lugar de hacerlo, Arias Cañete se reafirmó en sus ideas. Lo escuchamos. A mí lo que me parece machista es que usted de antemano ya me hable de un ejercicio de superioridad intelectual. No, no, no. Es que si en tu intervención aparece que pudiera ser superior, se puede considerar machista. En un debate con el señor Rubalcaba podemos dar toda la leña recíproca y decirnos todas las barbaridades. Entonces, el mismo debate con una mujer se percibe de otra manera y eso es verdad, es más complicado. Para un hombre siempre es más complicado debatir con una mujer. ¿Se nos da cuenta que el gran debate en el Parlamento es entre las dos orallas? Ah, claro. Ahora lo entiendo. Las dos orallas debaten entre ellas, pero no por el cargo que representan en sus respectivos partidos, sino porque ambas son mujeres. O lo que es lo mismo, si Mariano Rajoy hubiera elegido a alguien tan ambiguo como Conchita Burst, el PSOE para contrarrestar, hubiese elegido. A Mario Vaquerizo. Según avanzaba la entrevista, Cañete aprovechó que le acusaban de dar poco juego, tanto en la campaña electoral como en el debate con Valenciano, y se arrancó con esta confesión. Yo soy muy espontáneo y digo siempre lo que pienso, pero a veces lo que yo pienso no es políticamente correcto. Entonces es mejor que no sea absolutamente como soy. A mí ya me gustaría decir en un meeting todas las cosas que se me ocurren, pero tengo que hacer un verdadero esfuerzo de contención y a veces llego casi al límite. O sea que en sus declaraciones ha estado contenido. Pues estoy de acuerdo con él, Cañete es espontáneo. ¿Qué digo espontáneo? Cañete es un espontáneo, de esos que saltan y te joden un espectáculo. O en este caso, una campaña electoral. Pensó en salir del nudo, pero como ya había ofendido a las mujeres, no quería ofender a otro colectivo, el de los policías stripper. Continuamos con la cronología del desastre. A las 9.29 del viernes, todavía con Cañete en el programa, Elena Valenciano lanzó un tuit respondiendo a esas palabras machistas del popular. Y Susana Griso se lo leyó en directo. Veamos lo que ocurrió. La señora Valenciano es evidente que nos está viendo porque dice Señor Cañete, dos puntos, debatir con una mujer es complicado, si la corralas te acusan de machista. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Fueran mujeres del debate? No, es complicado. Es más complicado, pero hay que hacerlos. Es más complicado, pero hay que hacerlo. Amigos, a esto es a lo que se llama fuga de cerebro. Si no me refiero a que Cañete se vaya a Bruselas, sino a que literalmente ahí hay un cerebro que huyó hace tiempo. La torre retórica metafórica.